Un saludo a la Santísima Virgen que nos bendiga con su alegría, con su mirada puesta en Dios, con su docilidad al plan de salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las notas características del pontificado del Papa Francisco es la alegría. No es una novedad absoluta, todo lo contrario, es uno de los rasgos propios del Evangelio que aparece desde el principio. Cristo se anuncia como aquel que ha sido ungido para dar la buena noticia a los pobres. Entre los santos es una nota bastante común la alegría. Y hay que recordar que precisamente Francisco de Asís, que sirve de inspiración al Papa Francisco, es al mismo tiempo una persona de gran alegría y un desposado con la dama pobreza. Ese es el paso que queremos dar en este momento. Queremos hablar de la sencillez, la austeridad, el desprendimiento, la generosidad, la pobreza. Ese grupo de palabras hay que saber verlo así, como un racimo que va junto. Repito, sencillez, austeridad, desprendimiento, generosidad, pobreza. Como nota curiosa, el libro que estamos escuchando en las comidas, cuando menciona los votos, por lo menos los votos de los jesuitas, dice, votos de austeridad, castidad y obediencia. El nombre tradicional es votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero utiliza este libro la palabra austeridad. No sé bien si es una elección de la periodista que escribe, o si es un término más común en Argentina o entre los jesuitas. En todo caso, eso va junto. Austeridad, sobriedad, sencillez, desprendimiento, generosidad, pobreza. En todos esos casos, ¿qué es lo que hay en común en cada uno, en cada una de esas palabras? Lo que tienen en común es una especie de libertad frente a las ofertas y a los bienes de este mundo. Una libertad interior que luego se traduce en la capacidad de darse a los demás, en la capacidad de entregar a los demás. La capacidad de dar va unida a la libertad que tiene la persona frente a aquello que posee. Dicho de otra manera, cuanto más apresada esté una persona por las cosas que posee, menos libertad tiene y por consiguiente, menos generosidad. Entonces, esas palabras, repito, hay que verlas como un racimo. Racimo en el sentido de que se ganan o se pierden juntas. Sencillez, sobriedad, austeridad, generosidad, desprendimiento, pobreza. Todo eso va junto porque todo tiene que ver con aquella persona que tiene su tesoro en el cielo. Jesús nos dice que acumulemos nuestros tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que robe, donde no hay polilla que corroa. Con lo cual está indicando que la persona que tiene esa clase de tesoros, automáticamente, por tener los suyos en el cielo, tiene mucha libertad para manejar los tesoros de esta tierra. Así encontramos en Francisco de Asís una persona de una alegría contagiosa. Muchos otros han participado de esa misma espiritualidad. Dentro de la familia franciscana hay que mencionar a Santa Clara, por supuesto. Pero luego, fuera de los franciscanos, hay muchos otros. Se recuerda la bondad, la generosidad y la alegría de Martín de Porres, por ejemplo. Una persona con un gran espíritu de pobreza, con un tremendo desprendimiento. El Evangelio, en cambio, nos da un contraste en la parábola aquella que no es parábola, dije mal, en la narración del joven rico. Fíjate cómo el joven rico se retira de Cristo y el evangelista dice, se fue triste, se fue apesadumbrado, porque tenía muchas riquezas. Entonces parece haber una asociación entre pobreza y alegría por una parte, riqueza y tristeza por otra parte. No estamos demonizando los bienes de este mundo. No estamos cayendo tampoco en una especie de maniqueísmo trasnochado que quiere ver en la materia o en los bienes materiales una especie de maldición. Nada de eso. Esa no es nuestra intención. Lo que queremos decir es que muy fácilmente la persona que tiene muchas cosas termina por ser agarrado por esas mismas cosas. De modo que ya no las tiene, sino que son las cosas las que lo tienen a Él. Y cuando las cosas se adueñan de nosotros, perdemos libertad. Y además, cuando las cosas se adueñan de nosotros, perdemos alegría y perdemos paz. Perdemos alegría porque el corazón nuestro es insaciable. Nuestro corazón está hecho para el infinito. Nos hiciste, Señor, para Ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Ti. Dice San Agustín. Dios dejó dentro de nosotros un apetito infinito. Entonces, la persona que tiene muchos bienes tiene que perder alegría. ¿Por qué? Porque fácilmente esos muchos bienes se convierten en un sucedáneo, en un reemplazo, pero un reemplazo necesariamente insuficiente. No importa cuántos millones tenga una persona, esos millones no pueden llenarlo. Porque nosotros fuimos hechos para el infinito. Y hay una cosa que es impresionante en las historias de criminales, como se han vuelto ya un poco comunes en este país, las historias de los capos del narcotráfico y de los jefes de la mafia. Fíjate, ¿por qué terminan ellos en desastre? Pues terminan en desastre porque no les basta el dinero. Primero, si tomamos a un personaje como Pablo Escobar, que tal vez es el más conocido, muy pronto en su carrera de delictiva, él tenía suficiente dinero para vivir tranquilo, una vida de placer, incluso una vida de excesos. Pero es que el dinero no lo llenaba. Entonces necesitaba también poder. Buscó el poder político, por eso se hizo elegir senador. Buscó el poder, quiso ser el único. Digo, aquí mando yo y nadie más. Y quiso eliminar entonces a los demás narcotraficantes y quiso adueñarse de todo el patio. Yo soy el único que manda en este patio que se llama Colombia. Y por eso empieza la lucha contra los otros carteles y ahí empieza efectivamente a acabar su propia tumba. ¿Qué demuestra eso? Que el dinero no lo estaba llenando. Ya tenía más que de sobra. Pero el dinero no lo llenaba. Entonces fíjate, la abundancia de bienes quita la salud, quita la alegría, quita la paz. ¿Por qué? Porque el que tiene demasiado tiene que protegerlo. Pero el que sabe cómo hacer rejas, sabe también cómo romperlas. El que sabe contratar escoltas, sabe también cómo sobornarlos. Y por eso ninguna protección es suficiente. En el fondo de su corazón, el que está protegido por muchas, muchas, muchos alambres y muchas aduanas y muchas rejas y muchas armas, sabe que todo eso puede fallar. Porque toda la lealtad de sus guardaespaldas está en un sueldo. Y si alguien le paga mejor, ¿en dónde quedo yo? Entonces siempre está el riesgo de la traición, siempre está el riesgo de la desconfianza. Curiosamente, la gran virtud de los que han sido verdaderos asesinos, verdaderos criminales y han matado gente a montones, la verdadera virtud, una virtud que hay que poner entre comillas, es la virtud de la desconfianza. Una cosa que hacía rutinariamente José Stalin. Casi cada mañana ponía en fila para inspección a la gente de su servidumbre. Eso significa escoltas y significa cocineras y la señora del aseo y el que trae el correo. Los ponía en fila y los revisaba mirándolos a los ojos. Tenía un talento que se podría llamar prácticamente diabólico, este señor para reconocer quién podía traicionarlo. Miraba, escrutaba a esas personas prácticamente todos los días. Donde veía algo sospechoso, hacía una investigación sumaria casi siempre, que podía terminar ese mismo día con la ejecución. Que era una cocinera que llevaba con él 12 años, sí, pero la mirada que hoy me hizo como que no me gustó. Y este tipo tenía un talento terrible en medio de su desconfianza para reconocer quién le era 100% leal y quién era 99.98% leal. Los de 99.98% tienen que morir, por supuesto. A mí solo me sirve el 100%. Entonces, no puede haber alegría, no puede haber paz. No puede haber paz en esas circunstancias. Esa persona se siente siempre amenazada. Esa persona sabe que está criando, está generando enemistad y envidia continuamente. Pero bueno, dejémonos guiar por las palabras del Papa Francisco y encontremos lo que nos dice en Evangelii y Gaudium, porque creo que el Papa es suficientemente elocuente, ni más faltaba. En el número 2 de Evangelii y Gaudium está esta frase que yo creo que le da el tono a la exhortación apostólica. El gran riesgo del mundo actual con su oferta de consumo es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro. Ahí está retratado. Ese es el diagnóstico. Repito, tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro. Tres pecados denuncia el Papa en esa sencilla frase. El individualismo, la avaricia y el mirar únicamente por la propia comodidad. Una vida cómoda, una vida avara, una vida individualista. Entonces parece que cuanto más queremos encerrarnos, cuanto más queremos sellar por todas partes nuestros deseos con productos de consumo, más nos entristecemos. Es decir, la imagen del mundo contemporáneo que encuentra el Papa Francisco es la de gente que en soledad reemplaza a Dios y al prójimo con placeres y con bienes de consumo. Por supuesto, sale perdiendo. Porque la riqueza del encuentro con el hermano no se puede compensar con ningún aparato, con ninguna montaña de dinero, con ningún placer exótico. Entonces, la pérdida infinita del prójimo queda sin compensación. Y sobre todo, la pérdida infinita de la alegría de ser amados por Dios queda sin compensación. Entonces, el mundo aparece al mismo tiempo como hambriento e indigesto. Hambriento de felicidad, indigesto de bienes. Estamos, según esa palabra tan sonora en nuestra lengua castellana, a hitos. Estamos repletos, estamos a rebosar de muchos bienes, muchas personas, por supuesto. Otras no. Pero muchos están así, a hitos, es decir, llenos a reventar, indigestos con todo lo que quieren y con todo lo que pretenden adquirir y sin embargo vacíos. Tenemos al mismo tiempo el malestar del que ha comido demasiado y la insatisfacción del que no ha encontrado alimento. Las dos cosas a la vez. Y esa es la enorme tristeza que experimentan muchos. Esto está en el número dos de Evangelii Gaudium. Dice el Papa, hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin pascua. Ese es uno de los números más citados de esta exhortación. Esto está en el número seis. Y nos recuerda una frase de Pablo VI en el número siete de Evangelii Gaudium. La sociedad tecnológica ha multiplicado las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Si te das cuenta, el puente con Pablo VI. La sociedad tecnológica ha multiplicado las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Y luego cita al Papa Benedicto. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona. Por supuesto, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en el número siete, citando al Papa Benedicto. Entonces, fíjate cómo al perder ese encuentro con esa persona, al perder el encuentro con Cristo, se pierde demasiado. Y luego no se puede reemplazar ninguna avalancha de placeres, ninguna sofisticación en la complacencia o en el placer puede lograr compensar la pérdida del desconocimiento de Cristo o de ignorar a Cristo. Y nos dicen el número ocho, llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos. Este es un tema muy querido para Juan Pablo II. La plena humanidad está en ir más allá de lo que alcanzan nuestras fuerzas y de lo que alcanzamos a construir con nuestras propias manos. ¿Por qué? Porque la verdadera referencia de humanidad es el hombre Dios, es Jesucristo. Únicamente en Jesucristo el ser humano encuentra la plena humanidad. Y por supuesto, Jesucristo lleva nuestra humanidad más allá de sí misma. Entonces, fíjate cómo Francisco está conectando con el magisterio de Juan Pablo, de Benedicto, de Pablo VI. Y ahora viene la fuente de la alegría. Los que más disfrutan de la vida son los que se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. El sentido de la vida es darla, darla con un significado. Entonces, las vidas retenidas, las vidas contenidas, esas vidas encarceladas en su egoísmo, en su miedo, las vidas encerradas en su mezquindad, las vidas que tratan de retener, son vidas tristes, son vidas sin significado. Las murallas con las que pretendo defenderme de mis hermanos, son mi propio calabozo. Quedo tan defendido de los demás, quedo tan protegido de los otros, que quedo encarcelado. Y entonces, al construir mi castillo, construyo también mi calabozo, que luego será mi tumba. Al encerrarme en la muralla, al meterme dentro de murallas de comodidad y de egoísmo y de disfrute en soledad, estoy en realidad construyendo mi propia cárcel. Por eso, la única solución es derribar esas murallas. La única solución es abrir espacio para que el otro, para que mi hermano tenga un lugar en mi vida. El otro con O minúscula, que es el prójimo, y el otro con O mayúscula, que es Dios, que Él encuentre un lugar en mi vida. Dice aquí, la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Y eso ya es misión. ¿Sí ves cómo van conectando los temas? Alegría, sencillez, misión. Es decir, celo. Continuamente nos está diciendo Francisco, salir de nosotros mismos. Esas palabras, esos discursos a los sacerdotes. No se queden esperando simplemente que la gente llegue. O esa imagen. Es que el hombre es muy bueno para diseñar esas imágenes, para dibujar con palabras esas imágenes que nos quedan grabadas. ¿Te acuerdas el pastor que ya se le fueron 99 y le quedó una sola ovejita? Y entonces se dedica a qué? A peinarla, ¿no? A peinarla. Entonces, él decía, y ese es un dicho que él ya tenía como arzobispo en Buenos Aires. Él le decía a su clero, no sean peinadores de ovejas. ¿Qué quiere decir esa frase? Que ya se nos ha ido a mucha gente y lo que hacemos es reconcentrarnos en unos pocos que son nuestros fieles, los poquitos fieles que nos quedan, que son los de nuestro círculo, que son nuestros admiradores, que son nuestros incondicionales, que son los que consideramos seguros y nos dedicamos a embellecer y a mimar a los que también nos miman a nosotros en contra de lo que dice el Evangelio. Si invitáis a los que os invitan, ¿qué mérito tenéis? Y eso nos pasa muchas veces también a nosotros como sacerdotes porque es mucho más seguro gastar el tiempo con aquellas personas que yo ya sé que me quieren. Es mucho más seguro encerrarse en los grupos donde yo sé que tengo buena aceptación. Es mucho más seguro ir a hacer la predicación, dar la charla allí donde el aplauso ya está asegurado. Es mucho más seguro escribir en aquellos medios que se sabe que son favorables a la iglesia y tomar únicamente los micrófonos de los medios en donde se sabe que van a ser bien recibidas las palabras. pero todo eso es seguirse paseando dentro de las murallas del propio castillo. Bueno, ¿y qué pasa? Si te arriesgas a hablar, a buscar un camino, a ver cómo se puede llegar a aquellos que están congelados en su desconfianza, que están alejados por los pecados, quizás incluso de nosotros mismos como personas de iglesia. Entonces, dice el Papa en el número 11 de Evangelii Gaudium, cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, nuevos caminos. La única frase que está prohibida para un seguidor de Jesucristo es aquí no hay nada que hacer. Esa es la frase que no puede existir. Aquí hay mucho que hacer. Acuérdate el grito misionero de Juan Pablo II. La misión de la iglesia está en sus comienzos. Tú te imaginas lo que puede suceder en una diócesis si cada sacerdote después de un retiro espiritual vuelve a su parroquia y dice aquí lo que hay es mucho que hacer. Pero claro, hay mucho que hacer no significa cuál es el nuevo peinado que le debo hacer a esta oveja. Ahora, ¿cómo hago para contentar a los de siempre? Aquí hay mucho que hacer es cuáles son los caminos, las puertas, las estrategias, las convocatorias que hay que hacer para que esa buena noticia sea genuinamente sea genuinamente la noticia transformante de muchos otros. No podemos quedarnos, dicen el número 17, no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Y por eso viene ese verbo, ese verbo tan horrible que se llama primerear, horrible como suena pero su significado es muy bonito. Refiriéndose a su vocación, él decía Dios me primereó. Primerear, primerear es llegar primero, es adelantarse. Adelantarse en muchos sentidos, adelantarse incluso geográficamente. qué éxito tan grande el de un sacerdote que pueda llegar a los corazones tibios, confundidos o acongojados antes de que llegue el de la secta. Eso es primerear, llegar primero. Primerear también es anticiparse, entender un puente, entender una mano. Eso es primerear. Hay muchas personas que sienten una ruptura con el sacerdote o que sienten una ruptura con la iglesia. Una ruptura que se expresa en términos de prejuicios. Por ejemplo, como yo soy comunista, se supone que la iglesia me odia pero yo odio también a la iglesia. Entonces, hay una muralla de doble odio. Yo odio a la iglesia, la iglesia me odia. Pero imaginémonos un gesto de genuina fraternidad, un gesto de sincera caridad para con una persona así. Una persona que cree que la comunicación está rota. Imaginémonos un gesto de amistad o de cercanía con esas personas. Es un riesgo, es un riesgo. Es una aventura y a veces sale mal y al mismo Papa le ha salido mal. Eso sale mal también. Acuérdese esas entrevistas que ha dicho como dos o tres le han salido desastrosas. Seamos sinceros. Esas entrevistas por ejemplo con el tipo ese, el director de la república, un ateo que luego va que le hace una entrevista y entonces luego publica la entrevista pero no llevó ni siquiera grabadora ni apuntes sino de pura memoria con el debido respeto para las personas mayores este octogenario a reconstruir de memoria lo que se supone que habló con el Papa. No, a Francisco no le salen todas las cosas bien y en ese sentido está siendo blanco de críticas yo diría en parte justificadas porque no le sale todo bien. Hay gestos que son ambiguos. Hay cosas en las que muchos católicos quisieran ver al sucesor de Pedro mucho más firme y mucho más claro. Pero tratemos de aprender lo bueno de eso estamos hablando de una persona una persona que está tomando riesgos y guardando las proporciones porque el Papa es el Papa y Cristo es Cristo fíjese que Cristo tomó riesgos también Cristo tomó riesgos por ejemplo cuando dejó que sus pies fueran acariciados por una mujer en público eso es tomar un riesgo porque tomó el riesgo de que se le interpretara no solamente como un falso profeta sino probablemente como un gran impostor y yo no sé cuántas cosas más tratándose de una mujer que se acercaba a él entonces el Papa Francisco no nos está invitando a ser imprudentes no nos está invitando al pecado ni más faltaba pero el Papa Francisco si nos está invitando a que nosotros pensemos que se puede llegar primero yo no me puedo quedar tranquilo diciendo el homosexual odia a la iglesia la iglesia rechaza el homosexualismo usted allá yo acá muérase allá y yo me quedo aquí y a mí seguramente me canonizarán y usted se irá para el último infierno eso no puede ser esa no puede ser la iglesia de Jesús significa entonces que toca aplaudir al homosexual y aprovechar y aprobar el homosexualismo por supuesto que no pero hay que ver que se puede hacer ahí básicamente el mensaje que hay que reconocer el mensaje que hay que tomar del Papa Francisco es que yo no me puedo quedar tranquilo no puedo quedarme simplemente pasivo frente a esa clase de distancias ah tú eres evangélico yo soy católico tú quédate allá yo me quedo acá y ahí estamos es necesario buscar un camino es necesario llevar cumplimiento a la palabra de Jesús él murió para reunir a los hijos de Dios dispersos y esa inquietud permanente es la que en algún momento florece puede que haya errores yo no creo que Francisco diría que el Papa Francisco diría yo todo lo he hecho bien yo no me he equivocado nunca no él ha tomado sus riesgos probablemente en algunas cosas le ha ido bien y en otras no le ha ido tan bien y esto yo creo que es bueno decirlo abiertamente porque es que equivocaciones también hay en grandes hombres para decir las cosas por su nombre el grande entre grandes Juan Pablo II fíjate que murió convencido hasta donde indican las evidencias murió convencido de la buena voluntad y de la rectitud del fundador de los legionarios de Cristo el padre Marcel Maciel resulta que este hombre era un corrupto terrible y era un actor magnífico y era un hombre inteligente con inteligencia de mafioso para producir a su alrededor un círculo que le protegía y que le era enteramente leal como Pablo Escobar con los suyos como Stalin con los suyos así Marcel Maciel con el círculo inmediato de colaboradores y con un manejo una mezcla de manejo de privilegios y de miedos y Juan Pablo II bendita sea su memoria y yo creo en la santidad de él pero se equivocó se equivocó con Marcel Maciel si se hubieran iniciado las investigaciones sobre este problema de los legionarios de Cristo mucho antes se hubieran evitado gravísimos escándalos y se hubiera evitado mucho daño a mucha gente me da dolor decirlo pero es que pero es que nadie acierta en todo ese también es un riesgo eso también es una manera de arriesgarse y quien escogió a su asistente o como se llame para la cámara pontificia eso tienen unos nombres así un poquito sofisticados tu te acuerdas el italiano este que estuvo fotocopiando y fotocopiando documentos de Benedicto y quien eligió a ese señor Benedicto el mismo Benedicto y si me preguntas a mi no se ha muerto pero yo creo en la santidad del Papa Benedicto a mi me parece que es un hombre sabio recto humilde orante pero se equivocan entonces lo nuestro no puede ser estar cazando los errores en nuestros pastores que lamentablemente se equivocan aquí o allá en las muchas decisiones que tienen que tomar sino tratemos de percibir cual es el espíritu que están dando si se hubiera podido enterar bien de las cosas Juan Pablo II que iba a tolerar él lo que estaba sucediendo de ninguna manera entonces nadie acierta en todo pero cual es la enseñanza que nos está dando Francisco que no podemos quedarnos simplemente con que allá está el pecador y aquí estoy yo el virtuoso aquí estoy yo con mi ovejita venga ovejita le hago otra peinada le hago otros rulos la organizo de otra manera que no que esa no puede ser la vida la vida no puede ser sacerdotes mimando a sus grupos de incondicionales o como dicen en inglés preaching to the choir predicándole a la gente del coro es decir predicando a los que ya son leales esa no puede ser la vida del sacerdote nosotros tenemos tenemos que buscar caminos para llegar a donde más se necesitan o a donde más nos quieren y para eso hay que primerear toda renovación en la iglesia dice el Papa Francisco en el número 27 toda renovación en la iglesia debe tender a la misión como objetivo entonces hacemos un retiro espiritual para qué para evangelizar mejor para llegar a más corazones para que brille más la gloria de Cristo para crear nuevas comunidades ya que estamos caminando con la espiritualidad y con la metodología del sistema integral de nueva evangelización pues eso es evangelizar a ver cómo podemos llegar a otras comunidades cómo podemos hacer hablando con alguno de los expertos del del cine de este sistema integral de nueva evangelización me decía mire el gran freno para este método pastoral es que supone más trabajo y buena parte de ese trabajo al principio no se traduce hablemos las cosas por su nombre en ingresos porque resulta que si hay que fundar más comunidades significa más tiempo que tengo que gastar y resulta que las reuniones de comunidades no tienen estipendio a largo plazo eso se traducirá en un bienestar también bienestar económico para la diosa y para el sacerdote y para la parroquia pero eso no es inmediato entonces es evidente que solamente desde una convicción que brota del amor de Cristo solo desde este tipo de alegría de la que nos habla Francisco solamente desde aquí es posible abrirse a ese modelo de evangelización yo veo una compatibilidad total entre los grandes postulados las propuestas básicas del sistema integral de nueva evangelización cine y lo que nos dice Francisco yo lo veo perfectamente compatible lo veo en la misma línea es que de lo que se trata es precisamente de eso de llegar con la palabra de anunciar la gracia y precisamente los primeros encuentros las primeras reuniones en cada una de estas comunidades para que son para anunciar la alegría del evangelio para propiciar el encuentro con Jesús de ahí parte todo si tú examinas la metodología del cine es exactamente eso todo parte del encuentro con la persona de Cristo con la gracia de Cristo preocupación por evangelizar en lugares más necesitados y aquí viene una de las palabras preferidas del Papa Francisco las periferias periferias esa palabra es muy importante en el planteamiento teológico de un jesuita llamado Juan Scanone que viene a ser como uno de los inspiradores de la teología y del pensamiento de Jorge Mario Bergoglio la dicotomía entre centro y periferia porque si nos damos cuenta la tentación de la riqueza la tentación del individualismo la tentación de la comodidad es siempre la tentación de quedarse uno fijo seguro protegido y cómodo en el centro entonces es buscar las periferias pero Jorge Mario Bergoglio añade siempre o con mucha frecuencia existenciales no se piense que es únicamente un tema de geografía en términos geográficos el centro geográfico por ejemplo en una diócesis y la periferia geográfica cada uno tienen su ventaja y su desventaja hay personas me acuerdo un tiempo que estuve colaborando en la misión que tenemos los dominicos en Norte de Santander allá en Tibú donde ahora mismo precisamente un compañero está de obispo Monseñor Omar Alberto Sánchez está allá de obispo bueno resulta que colaborando allá y hablando así pues con mucha confianza con con los hermanos sacerdotes allá del presbiterio de la diócesis por lo menos dos de ellos me dijeron yo no sirvo para ciudad uno muy simpático me decía mire padrecito yo soy animal de monte a mí me gusta allá retirado déjeme con mis campesinos a mí me gusta el servicio allá me gusta el contacto con la naturaleza me gustan los ritmos que tiene la vida allá y me contaba que él estuvo haciendo un reemplazo como durante un mes de un compañero sacerdote en la arquidiócesis de Medellín en plena ciudad de Medellín y dice yo me iba volviendo loco en esa ciudad yo no soy de ciudad a mí la ciudad me fastidia con el ruido con la contaminación con ese ritmo desesperado de la gente todo es costoso todo es peligroso nadie cree en nada a mí no me gusta eso a mí déjeme en mi vereda a mí déjeme con mis campesinos yo voy formando mi gente mis comunidades entonces ¿qué estoy diciendo con esto? estoy diciendo que hay personas que por gusto personal hay gente que por gusto personal se va a sentir mejor en las periferias geográficas así como hay otras personas que por su propia preferencia les va a gustar más la ciudad o les va a gustar más el centro entonces no debe quedarse uno no debe quedarse uno con la idea de que cuando el Papa habla de periferias está hablando únicamente de periferias geográficas como diciendo que el que esté en la periferia geográfica ese sí ese sí está viviendo en cambio los que están ahí en la curia y los que están ahí en el centro esa gente esos son los acomodados esos son los oligarcas esos son los privilegiados esos son los consentidos no necesariamente no necesariamente fíjese el adjetivo que pone el Papa periferias existenciales ¿y qué se quiere decir con ese periferias existenciales? quiere decir que sin importar la geografía aunque alguna repercusión tiene sin importar la geografía llámase periferia existencial a la búsqueda de aquellos que han sido excluidos por cualquier razón una razón puede ser la geografía admitámoslo la sola distancia a veces es una razón de exclusión pero otras veces no varias veces que yo haya contado por lo menos dos o tres el Papa Francisco ha hablado de la exclusión sistemática que se hace a los ancianos usted puede estar perfectamente en el centro de Nueva York o en el centro de Yopal o en el centro de Medellín o en el centro de Bogotá y usted puede encontrar una cantidad de gente que vive en Bogotá y que vive excluida son excluidos y olvidados de sus propias familias pensemos en el caso de los discapacitados los discapacitados son una periferia existencial por eso aquellos gestos tan elocuentes del Papa de acercarse a personas enfermas desvalidas o francamente deformes en su aspecto físico es una manera de decirnos mire este también merece abrazo o es que no necesita un abrazo esa persona el hecho de que una enfermedad o un accidente o una condición genética haya deformado a una persona la hace indigna de recibir cariño sonrisa compañía o abrazo periferia existencial es abrirse a esas historias es buscar a esas personas es encontrar también en ellos el rostro mismo de Jesucristo según aquello que dice el Evangelio de Mateo y que conocemos muy bien en el capítulo 25 es decir lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mi me lo hicisteis dice el Señor nos damos cuenta entonces como va unido el mensaje de la alegría con el mensaje del celo apostólico del gusto por la misión y por consiguiente de la libertad interior para llegar a esos sitios sólo la persona que es capaz de poner en primer lugar de darle el verdadero relieve a ese servicio de amor esa persona es la que no le pone tanto problema a las incomodidades o a las distancias o a los desprendimientos que necesariamente tiene el trabajo misionero dicho de otra manera cuando nosotros nos llenamos de alegría y nos llenamos de libertad nos llenamos también de generosidad para la misión esta es la cadena esta es la secuencia que quiere el Papa que nosotros tengamos una experiencia gozosa del amor de Dios y del encuentro con Cristo de ahí viene la alegría de ahí viene la libertad de ahí viene la disponibilidad de ahí viene la misión si ve la secuencia no se puede entonces pedir misión no se va a lograr un verdadero misionero si faltan los antecedentes si falta la libertad interior pero no va a haber libertad interior si la persona no tiene el gozo interior porque la persona que no tiene el gozo interior está amarrada está amarrada aquí o allá y si esa persona que no tiene esa alegría pues no va a poder ser libre pero tampoco va a tener esa alegría si no tiene primero la experiencia de gracia y de amor de Dios le repito esa secuencia para que nos quede muy clara porque ese es el camino de la renovación ministerial ese es el camino de la conversión pastoral encuentro renovado con la persona de Jesucristo gozo gratitud alegría luego libertad interior conciencia agradecida de una nueva libertad luego disponibilidad luego junto con esa disponibilidad envío misionero ahí está la secuencia en la parte de la libertad es donde entra precisamente lo que hemos hablado de austeridad y lo que hemos hablado de generosidad miremos miremos que esa libertad también tiene que ver con una capacidad de centrarse en lo esencial mire este número que yo creo que se lo cuente el número 32 también el papado y las estructuras centrales de la iglesia universal necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral que indica eso indica que las estructuras están al servicio de la misión indica que las costumbres las tradiciones lo que siempre se ha hecho merece un respeto el papa también habla de la memoria agradecida por las cosas buenas merece un respeto pero es un elemento no es todo lo que siempre se ha hecho es un elemento entonces la dimensión institucional la dimensión estructural no tiene que ser una cadena sino tiene que ser más bien un elemento un instrumento al servicio de la gran tarea y la gran tarea siempre es la evangelización lo mismo con la doctrina una pastoral misionera no se obsesiona por transmitir una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia a que se refiere el papa con eso pues parece claro que se refiere a ciertos elementos del mensaje cristiano los cuales si se desconectan del tronco principal del anuncio del evangelio resultan ineficaces yo me voy a arriesgar aquí a mencionar uno o dos consideremos el caso del aborto la legalización del aborto está clarísimo en la enseñanza de la iglesia no hay la menor duda y está clarísimo en la palabra del papa francisco que es el aborto creo que lo más fuerte que él ha dicho es lo siguiente cada niño abortado lleva el rostro de jesucristo esa frase es del papa francisco o sea está claro que la iglesia condena en los términos más enérgicos la muerte de un inocente de hecho no se puede predicar la necesidad de buscar las periferias existenciales olvidándonos de estos niños y niñas dicho sea de paso eso hay que subrayarlo porque se habla del aborto como un derecho de la mujer y yo siempre respondo de cual mujer porque la mujer abortada cual derecho se le respetó no era una mujer la que abortaron el 50% o más de los abortos son abortos de bebitas entonces donde están los derechos de esas mujeres bueno pero ese es un paréntesis entonces mire el aborto está claro que es contrario a la predicación cristiana es contrario de hecho es contrario a la misma razón humana y los argumentos de los abortistas son absurdos una cosa que repito hasta la saciedad y estoy seguro que ustedes también que el aborto en caso de violación cuando me dicen eso yo siempre pego un grito y digo el bebé no violó a la mamá porque lo van a matar porque lo van a matar al bebé si tiene que matar alguien mate al violador si va a agarrar con esas pinzas y a destrozar un cuerpo humano destroce con las pinzas al violador pero no al bebé el bebé no hizo nada entonces fíjense que es contrario a la razón humana pero pasa una cosa supongamos que una persona se centra en que va a luchar por el derecho a la vida y va a luchar en contra del aborto hagámonos esta pregunta y este tema es delicado y por este tema hay gente que se está confundiendo con el Papa Francisco y no hay por qué confundirse en primer lugar el Papa es clarísimamente fiel a la doctrina de la iglesia y él lo ha mostrado el problema no es de doctrina vamos a ver donde está el problema supongamos que una persona se concentra en ese tema es decir se concentra en que yo voy a luchar contra el aborto se entiende siempre aborto voluntario aborto provocado obviamente yo voy a luchar contra el aborto eso es bueno y santo eso está muy bien pero nos dice el Papa la siguiente frase dice una pastoral misionera no se obsesiona por transmitir una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia para entender no solamente con la cabeza sino para entender con el corazón con el alma con las entrañas por qué es un crimen horripilante el aborto es necesario descubrir primero que toda vida humana es preciosa si una persona no siente no descubre existencialmente en su corazón en su afecto en sus entrañas el valor de cada vida humana esa persona lo que ve en el tema del aborto es le están amargando la vida a una mujer que no quiere seguir con un embarazo a partir del momento en el que yo descubro cuánto vale cada ser humano en ese momento descubro de una manera clarísima y vigorosa por qué el aborto voluntario nunca puede ser una salida dicho dicho de otra manera la insistencia en pelear contra el aborto aunque en sí mismo es algo bueno si se hace desconectado del anuncio global del evangelio está condenado al fracaso porque únicamente descubren el crimen descubren al aborto como crimen horripilante aquellos que han descubierto cuánto vale la vida humana y para descubrir cuánto vale la vida humana hay que descubrir qué ha hecho Dios por rescatar al ser humano es decir hay que luchar contra el aborto pero en la lucha contra el aborto y por consiguiente la defensa de la vida es una rama que está pegada a un tronco y ese tronco es el anuncio del valor de la vida y ese tronco hunde sus raíces en una noticia y esa noticia es hemos sido amados hasta el extremo entonces no es que el papa quiera el papa francisco quiera disminuir la lucha contra el aborto ni mucho menos por supuesto no es que le quite ni un milímetro de gravedad a ese crimen es que quiere que toda actividad misionera de la iglesia esté conectada con el anuncio del amor redentor y transformante de Dios porque si no lo que vamos a encontrar es que nos metemos en una serie de luchas que están condenadas al fracaso para los corazones marcados por la tristeza por el egoísmo para los corazones idólatras de pequeños placeres porque no conocen las grandes alegrías toda argumentación incluyendo la argumentación sobre el aborto es insuficiente los políticos no van a cambiar la legislación sobre el aborto porque los fetos no votan si los fetos votaran los políticos serían pro vida pero los fetos no votan entonces la única manera de cambiar a fondo las leyes es cambiar a fondo la sociedad y la única manera de cambiar a fondo la sociedad es cambiando los corazones revelando en ellos la dignidad de hijos de Dios y lo que el Señor ha hecho por nosotros entonces ¿qué tipo de pastoral misionera nos está presentando el Papa Francisco? nos está presentando una pastoral una evangelización que está por seguir con la palabra que ya se mencionó obsesionada con presentar en primer lugar y con máximo relieve la buena noticia de salvación del amor que perdona transforma y salva a partir de ahí vendrá todo lo demás la mujer que descubra lo que vale su vida descubre lo que vale la vida y la mujer que descubre lo que vale la vida descubre cuánto vale la vida que lleva en el vientre ese es el camino lo mismo con las demás situaciones por ejemplo el tema del homosexualismo se puede estar de acuerdo con la ideología de género que hoy se riega por todas partes por supuesto que no pero dedicar uno la vida que yo voy a pelear contra el lobby gay y dedicar uno la vida que yo voy a pelear contra el homosexualismo la propagación del homosexualismo es una pelea estéril en qué sentido en el sentido de que la mayor parte de las personas que llegan a la práctica homosexual llegan a esa condición como el náufrago el náufrago que se aferra a cualquier tabla de salvación y eso probablemente lo saben ustedes igual o mejor que yo la persona la persona muchas veces con una historia de abuso con una historia de soledad con una historia familiar incompleta muchas veces con una carencia de figura paterna como ya lo dijo varias veces el Papa Benedicto el mundo necesita papás porque la figura del papá desapareció la carencia de papás la carencia de afecto el aumento desmesurado de la soledad de esa misma soledad de la que habló el Papa Francisco eso es lo que hace que muchísimas personas cuando por fin encuentran un amigo cuando por fin encuentran un compañero o compañera se aferran a esa persona porque es la única persona que me ha entendido la única persona que me ha amado la única persona que me ha escuchado una persona en esas condiciones existenciales cuando escucha la enseñanza de la iglesia sobre el homosexualismo que entiende que la iglesia yo estoy en medio del océano estoy agarradito aquí pues a una tabla que fue el único que encontré y la iglesia me dice suelte esa tabla pues no yo no voy a soltar eso es la condición de naufragio en la que se encuentran las personas entonces quiere decir eso que tenemos que aprobar el comportamiento homosexual no lo que la iglesia ha dicho está muy claro esa enseñanza y esa doctrina está muy clara pero la verdadera respuesta a la madre embarazada y angustiada pensando en abortar no es sacarle una cantidad de textos del magisterio la verdadera respuesta es compañía apoyo solidaridad oración es llegar primero antes de las propuestas abortistas llegar como iglesia a esa vida llegar a esa historia la respuesta frente al homosexualismo no es simplemente hacer una lista de las perversiones y de los males no es simplemente sacar un elenco de textos bíblicos la verdadera respuesta es ofrecer a esa persona que ha llegado a esa condición la presencia respetuosa la presencia que escucha la presencia que entiende sin que eso signifique necesariamente aprobación ni mucho menos aplauso a partir de esa primera presencia vamos a ver cuál es el naufragio que padeció esa persona porque son naufragios cuando ya se descubre ese naufragio cuando ya empieza a sanarse ese naufragio la persona por sí misma suelta su homosexualismo esto no me lo estoy inventando yo busquen por favor un autor busquen en internet un autor de apellido Cogen se escribe C-O-H-E-N él mismo fue homosexual durante un tiempo él es psicólogo Cogen es famoso por sus libros sobre esta materia y él dice yo nunca intento sacar a una persona del homosexualismo él ha tratado él mismo fue homosexual dejó esa condición ha tenido pues toda una transformación en su vida pero él dice mi primera preocupación frente a un homosexual no es como hago yo para cambiarlo claro esa no puede ser la primera ¿por qué? porque la persona homosexual está en esa condición como respuesta a necesidades insatisfechas y a situaciones que ha vivido entonces ¿qué es lo que hace Cogen? Cogen lo que hace es recorrer la historia de la persona y a medida que va recorriendo es un terapista es un psicólogo él no empieza simplemente por unos textos sobre la perversión del homosexualismo no él empieza a recorrer la historia de la persona y al recorrer la historia de la persona ¿qué va encontrando? carencias faltas heridas en muchísimos no en todos en muchísimos casos abuso muchísimos a medida que la persona de práctica homosexual va pudiendo recorrer su historia va pudiendo hablar y va pudiendo sanarse de esas cosas empieza a sentir que su impulso hacia la gente de su propio sexo disminuye va descubriendo que su necesidad de reconstruir su imagen masculina por ejemplo que es el caso que él más ha tratado con otro hombre disminuye y entonces al cabo de un tiempo la persona sencillamente descubre que su deseo que su apetito que su urgencia de encontrar otro hombre ha desaparecido esa es la respuesta en la misma tónica va lo de Francisco el Papa Francisco vayamos a lo esencial del Evangelio busquemos en la buena noticia la manera de tocar esas historias teniendo claro hacia donde vamos porque hay una luz que es la doctrina de la iglesia él ha dicho varias veces una vez más lo repito yo soy hijo de la iglesia él no está cambiando la doctrina de la iglesia yo sé para donde voy pero también me doy cuenta que tengo delante de mí a un ser humano destrozado un ser humano muchas veces asustado un ser humano lleno de prejuicios un ser humano al que le han hecho daño y que ha hecho mucho daño seguramente bueno ese ser humano cuando es visitado por la noticia esencial del Evangelio ese ser humano va descubriendo que su presión que su urgencia por buscar la relación indebida por buscar lo que le hace daño desaparece esa es la propuesta misionera que nos hace el Papa Francisco la recuperación de lo esencial del Evangelio en su simplicidad para salir con esa simplicidad con esa sencilleza al encuentro del hermano y caminar en su primera audiencia pública destacó ese verbo el Papa Francisco caminar caminar con la persona en una determinada dirección yo sé en qué dirección vamos vamos caminando vamos avanzando fíjate que esta metodología o esta propuesta nos reúne a todos en el sentido de que es lo mismo que necesitan también por ejemplo los que son infieles en su matrimonio también la persona que es víctima de un apetito desordenado la persona que es mujeriego ese tipo de persona también necesita descubrir sus propias raíces de pecado es decir lo que está proponiendo Francisco es que dejemos de separar a unas personas por ejemplo los que abortan los que cometieron aborto los homosexuales los poderosos los los injustos dejemos de aislar a las personas para señalarlas y démonos cuenta que todos tenemos que redescubrir la gracia el poder el perdón de Dios para todos ponernos en camino que la condición mía no es homosexual yo tengo otras dificultades bueno desde tus dificultades tienes que caminar encuéntrate con lo esencial encuéntrate con el mensaje del evangelio y a partir de ahí a caminar hasta donde yo conozco yo no soy experto en la metodología del cine pero hasta donde yo conozco eso es exactamente el cine partamos de ese anuncio fundamental y vamos caminando vamos avanzando en un proceso de evangelización bueno mis hermanos dejamos por ahí ahí tenemos la relación que tiene la alegría con la sencillez por eso aquello de llegar a la esencia del mensaje y con el celo misionero en nuestra siguiente reflexión vamos a hablar como esto se convierte también en una tarea comunitaria como esto se convierte en un proyecto de iglesia la santidad que quiere Francisco en la iglesia no es la santidad de unos aislados unos campeones aislados que logran lo que nadie más puede se trata más bien de una comunidad de un tejido vivo que se levanta en alabanza y gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén